En pleno Jueves Santo, 40 personas acudieron al Hospital Integral de Isla Mujeres para recibir atención médica. Entre isleños y visitantes, además de los 40 pacientes, otros tres recibieron atención médica en el área de urgencias. El nosocomio José de Jesús Lima Gutiérrez trabaja con tres médicos de guardia, uno asignado en el área de urgencias, además de enfermeras y personal del área de medicamentos. Lo anterior fue dado a conocer por el director del Hospital de la Ínsula, Denis Hernández. Entre los malestares que presentaron los pacientes son desde estomacales, insolación, dolor en diferentes partes del cuerpo y alteración de padecimientos antaños. A simple vista, el hospital se encontraba un poco saturado desde las primeras horas de hoy. En los próximos días, la cifra de pacientes por problemas estomacales podría incrementar debido a que en las vacaciones la gente aumenta el consumo de varios alimentos, principalmente de chatarras. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivisión Suil Maché. Gracias. Gracias.